Con la caridad de siempre, Internacional Flores Producciones, siempre con lo nuestro, y recorriendo todo el Perú. ¡Presenta a Wilfredo Velarde! ¡Eres el muñeco encantador! ¡Echa ya! Solo he salido, solo de mi casa, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde, no sé para dónde. Yo te dejo mi retrato para tu recuerdo, yo ya me estoy yendo, tal vez no volveré, yo ya me estoy yendo, tal vez no volveré, tal vez no volveré. Porque así es el capricho del destino, ya me voy, ya me estoy yendo, y tal vez nunca más volveré. Para todos los solitarios, así como yo, recorriendo todo el Perú. Solo he salido, solo de mi casa, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde. Se guardó, solo de mi casa, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde. Yo ya me estoy yendo, tal vez no volveré. Yo ya me estoy yendo, tal vez no volveré. Solo, solo, solo de mi casa, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde, con el destino no sé para dónde. Yo ya me estoy yendo, tal vez no sé para dónde, con el destino 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 no sé para dónde. Y allí están los hermanos de Wilfredo, Judín, Evitario, Juliana, Julia, Jesús y Raúlito Bailando, gozando, gozando, bailando En mi rúzulo, es el bajo que suene maestro Lo fiel es, del amor, para ti